Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl. En el vídeo de hoy estamos aquí con Grown y lo vamos a probar por primera vez. Como vi lo tenemos a cero copas, lo vamos a hacer en una partida normalita y vamos a probarlo por primera vez. Vale, Grown es una especie de, es una especie de Surge porque sus disparos se dispersan como los de Surge y a la vez uno de Sprout, aunque su oeste no se mueve. A ver. Vale, vamos a ver si queda un primero. Vamos a ver la ulti porque no sé lo que hace la ulti. Vamos a ver lo que hace la ulti. Vale, suelta como bombas grandes. Si se llega a pillar una de esas bombas no... ¡Uh! ¡Primeros! Primera partida ganada. Gana 10 batallas. Bueno gente, pues así es. Grown. Ahí lo he visto. Vamos a jugar con él. Unos duelos. Y ya está. Uh, tiene a Grown también. Vale. Contra un Sprout. Bueno, esta partida tiene que ser nuestra, gente. Esta partida tiene que ser nuestra. Tiene que ser nuestra partida. Lo cargamos. ¡No! Bueno, vamos a luchar ahora contra un Crown. Vale, esta la hemos perdido porque... Y si Sprout se coloca atrás del muro. Pero bueno... Pero bueno... Pero bueno... ¡Ah! 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 Bueno, luchamos contra un Grown. Un Zapias ulti, pero bueno. No pasa nada. Vale, gente. No se ha ganado. No pasa nada. Y bueno, gente. Hasta aquí termina el vídeo. Vamos a jugar la última partida con Grown. Vamos a ver si conseguimos pasarnos todo con volle contra una serie. Vale. Esta partida se la puede... La podemos... Vale, la ha pillado la ulti. Bien. Estamos a punto de matarla. ¡Oh! No me das cuenta. Eso es lo que estaba esperando. ¡Ah! Gente, no pasa nada. ¡Ah! ¡Casi! Vale. Vale, por fin hemos hecho una victoria. Vale. Ya hemos jugado con Grown. Gente, suscribiros al canal. Dale like. Dale a la campanita. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias. 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 Gracias por ver el video.